Saquen las putas y las moed, los carros, las bm's y la smg Saquen las putas y las moed, los carros, las bm's y la smg Saquen las putas y las moed, los carros, las bm's y la smg Saquen las putas y las moed Todas las putas, todas las putas Todas las putas, todas las putas Todas las putas, todas las putas Música Saquen las putas y las moed Los caros, las BMS y la SMG Saquen las putas y las moed Los caros, las BMS y la SMG Saquen las putas y las moed Los caros, las BMS y la SMG Saquen las putas y las moed Los caros, las BMS y la SMG Tútos, tútos, tútos Tútos, 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 tútos Saquen las tontas, las tontas, las tontas Saquen las putas y las moretas, los carros, las BMS, el SMG Saquen las putas y las moretas, saquen las putas, las putas, las putas Saquen las putas y las moretas, los carros, las BMS, el SMG Saquen las putas y las moretas, saquen las putas, las putas, las putas ¡Gracias! ¡Gracias!